No, amigo. Hola, hola, buenas noches. Amigo, checa. Ahí está, estamos viendo la batalla. Tienes que poner la presentación y listo. Ahí está moviendo tu pantalla, amiga. Sí, pero... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Se escucha? Estamos aquí haciendo las pruebas. Perdón porque estábamos intentando ingresar a tiempo para poder en esta ocasión presentar con diapositivas y con todo lo necesario la información indispensable que hoy de verdad, de verdad, requerimos que usted la sepa completa. Me da muchísimo, muchísimo gusto ver que se están conectando de muchísimos lugares y que usted hizo un espacio para, en esta ocasión, estar aquí, aquí reunido y poder compenetrarse con nosotros en esta ocasión para descubrir cuál es el avance y, sobre todo, todo lo que se va a dejar venir en los siguientes 30 años en cuanto al Network Marketing, la evolución de las franquicias. Sin mayor preámbulo, para ser muy respetuosa del tiempo y, sobre todo, para que usted tenga la opción de poder ver, de poder hacer sus anotaciones pertinentes, le pido de la manera más atenta que esta información que va a obtener no existe en ningún solo lugar. No existe en ninguna sola presentación en nuestra compañía. Por lo tanto, es información que de usted conocerla, vamos a desarrollar habilidades para argumentar, fundamentar, conocer, respetar, valorar nuestra compañía. Es sumamente importante el día de hoy que usted haya hecho cualquier alto para poderse reunir aquí. Y estando ya todos aquí reunidos y con la sencilla, con la sencilla alegría de poder hacerlo, me presento, hoy usted no va a ver mi rostro, pero hoy necesito que usted vea el corazón de esta compañía y que descubra de manera fuerte y clara cuál es la fuerza del emprendimiento del cual hoy somos partes. Mi nombre es Priscila Rojo. Hoy me considero no solamente licenciada en pedagogía por vocación, sino también por convicción, una líder empresaria dentro y parte de emprendimientos colaborativos en el Network Marketing, que también yo llamo capitalismo solidario. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a arrancar. Miren, compañeros, el Network Marketing es literal la evolución de las franquicias. Y siendo la evolución de las franquicias, lo que realmente debemos de tener claro es que los tiempos están cambiando. Y al estar cambiando, todo está en evolución. Bueno, nosotros debemos de hacer lo mismo no porque haya muchas personas haciendo lo que nosotros o porque vengan muchas a punto de arrancar y hacer esto. Debemos de hacerlo por una sencilla razón, compañeros. Porque delante de nosotros hay miles de personas que ya son parte de ello. Así que vamos partiendo de qué es Network Marketing. El Network Marketing es el modelo de distribución mediante internet sin publicidad ni intermediarios que genera regalías al consumir, comercializar y conectar con otros. Eso, simple y sencillamente, es el Network Marketing. Pero debemos de saber que el Network Marketing, hoy por hoy, está considerada como una de las industrias y del futuro que más ingresos generará a toda persona que se apalanque de ella para cumplir sueños, metas, objetivos, pero sobre todo, que se apalanque de ella de manera tal como un profesional para desarrollarla como una profesión. Profesión que está considerada para el siglo XXI la que más regalías considerará y le dará a cualquier persona que desarrolle esto seria y profesionalmente. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan fuerte? Porque el Network Marketing es parte de una de las 16 nuevas economías que en el 2010, que es el año clave, surgieron. Estas surgieron primero en Londres y conforme fue avanzando la situación política y económica del mundo, se dieron cuenta o nos dimos cuenta que era insostenible poder continuar con un capitalismo tan arraigado de consumismo y un capitalismo económico tan restringente, tan fuerte, tan sumiso, en el que solamente unos podían ganar. Desde esa perspectiva, las nuevas economías tienen como propuesta y como objetivo que estén al servicio de las personas y del planeta. Y usted y yo ya somos parte de una de las 16 economías. Yo le invito y le exhorto a que, por favor, a que, por favor, usted asista, investigue, accese a Internet y revise cómo usted podría estar generando ingresos adicionales si fuera parte, de manera consciente, de alguna de estas 16. El Network Marketing se apalanca de la economía digital. ¿Y por qué se apalanca de la economía digital? Porque la distribución de todos estos productos es a través de una plataforma tecnológica que, en este caso, nosotros conocemos por Internet. Al ser esto, el Network Marketing se posiciona hoy fiel y fuertemente, simple y sencillamente, como una de las maneras que Robert Kiyosaki, en el libro del cuadrante El Flujo del Dinero, Los Negocios del Siglo XXI y con otro autor, Los Nuevos Profesionales, argumentan que van a ser y va a ser la forma de nosotros poder generar muchísimos más ingresos según la ley de la ganancia. La ley de la ganancia es parte de una de las leyes de la riqueza. Y al ser una de las leyes de la riqueza, lo que nos invita y lo que nos exhorta es que estemos conscientes que en el mundo solo hay cuatro formas de ganar dinero. Solo hay cuatro formas de ganar dinero y estas son como empleado, como autoempleado, como dueños e inversionistas. En este sentido, lo que nosotros debemos de tener muy claro es que usted y yo nos encontramos en uno de estos dos cuadrantes. Somos empleados o autoempleados. Nuestro tiempo está sujeto a dinero y esto ya lo sabemos. Aquí la seguridad, nosotros trabajamos para el dinero y la seguridad es, pues, básica o nula, pero la verdad es que nos encontramos con ingresos lineales. El Network Marketing no se posiciona dentro de ese lado. De hecho, para que una persona que decida emprender y tener éxito en esta industria, va a tardar, y escúchelo bien, está considerado que el proceso de los cambios, engranajes mentales, del cambio de actitud, del cambio de postura, del cambio de visión, del cambio realmente integral de la persona para que le pueda hacer frente a los retos que el Network Marketing le va a implicar, va a tardar de dos hasta cinco años. Es el mismo tiempo que se determina en cualquier negocio de Network Marketing multinivel, redes de liderazgo, redes de mercadeo, como se le conocen, es lo que puede tardar para llegar a un título, al título óptimo que se requiere para comenzar a decir y a vivir lo que es la libertad financiera, que es un título diamante. Eso tarda un proceso para que la persona trate de cambiar sus engranajes mentales del conformismo, de la seguridad, del ganar poco, pero estar seguro, y pasar a los ingresos residuales donde el Network Marketing se posiciona en los espacios de dueños. Nosotros nos hemos apalancado a un sistema que ya tiene éxito y que está posicionado en el mercado, que es el caso de Oriflame, y que si nosotros trabajamos duro para generar ingresos, entonces, con nuestro propio dinero, pero en un tiempo determinado que nosotros mismos somos los que determinamos, podemos tener resultados impresionantes. De hacerlo bien, nos podríamos quedar viviendo por ello. Pero mire, por eso a mí me encantan estos espacios, porque queda en claro que las personas que hacemos un esfuerzo en estos negocios el esfuerzo paga, la perseverancia jubila y la disciplina engrandece, jubila, hace que uno viaje y se herede todo lo que realmente por lo cual trabajamos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Esta industria, usted y yo, la debemos de conocer, de valorar, de respetar, edificar, pero sobre todo, debemos de actuar conforme a ella, conforme a lo que nos pide. Bill Clinton ya lo ha dicho, esta industria es la que está promoviendo hoy por hoy los valores fundamentales alrededor del mundo y que le está dando a la gente la oportunidad de sacar el máximo provecho de sus vidas. Imagínese esto, el network marketing es el único capaz de lograr que cualquier persona, independientemente de sus estados de salud, de económicos, religión, país, color de piel, nivel académico, nivel escolar, ya sea su trabajo, su ubicación, su religión, pueda tener éxito. Tony Blair, el ex primer ministro del Reino Unido, habla importantemente del network marketing porque menciona que este contribuye importantemente a la prosperidad en la economía y no es para menos. ¿Sabía usted que Estados Unidos, el 37% de su población vive del network marketing? y ¿sabía usted que hoy por hoy el network marketing es la industria trillonaria? Ha pasado del billón al trillón, trillonaria y se vislumbra que los siguientes 30 años y escuche y grabe esto en su corazón. Las personas que apropien esto de manera seria y profesional, con mucho amor, más que por el dinero, por el crecimiento que se va a tener, usted, si hace esto bien, en 2019 y 2020 que viene el boom de estos crecimientos por los desempleos, por las nulas jubilaciones, por toda esta situación que ya se ve imperante en este cambio de era, de la era industrial a la era industrial 4.0 también llamada era digital o virtual, entonces nosotros vamos a vivir prósperamente a través del network marketing. Este señor que conocemos, ¿verdad? no quiero decir que queremos un montón, pero este señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha mencionado y lo sostiene con bandera propia y hasta ajenas de que el negocio en el que nosotros ya somos parte ha probado ser una fuente de ingresos viable y bien remunerada y los retos, tal cual, los retos pueden ser apropiados para ti, para mí y para cualquier persona que se quiera subir y apalancar a esto. Lo importante es que como Robert Kiyosaki menciona que el network marketing es pues una nueva forma revolucionaria para alcanzar la riqueza y dígase riqueza, no solo la económica. Todos los que estamos aquí en el siglo XXI la riqueza tomó otro nombre y la riqueza se llama libertad. Él menciona que las personas más ricas del mundo hoy por hoy están construyendo redes y mire, la evolución de las redes dejará de ser solo redes de mercadeo para pasar a ser redes de liderazgo porque la cuarta ola del network marketing ya no es solo la red de liderazgo, es la red de influencia. usted tiene que estar influyendo tan profundamente en su propia vida y en las de los que lo rodean para que realmente usted tenga trascendencia, permanencia y perdurabilidad en sus negocios. Por eso esa mentalidad de donde yo solamente apoyo a mis equipos y solamente busco que ellos crezcan, en la cuarta ola esos liderazgos van a colapsar. Todos los demás, todas las demás personas, todas las demás personas están entrenadas para buscar un trabajo y usted y yo tenemos una ventaja. Nosotros ya sabemos lo que es trabajar pero en las redes lo más bonito es que aquí trabajamos por algo más grande que solo nuestros sueños. Trabajamos por un bien colectivo que inspire, motive y mueva las vidas a más servir y más amar. Jim Rohn, si usted tiene oportunidad de escuchar sus audios y sus lecturas, este señor fue el que a mí me dio la pauta para saber que iba a entrarle de lleno como fuera y hasta donde topara a esta industria y yo sé que usted también, yo estoy segura que usted también que ahorita está viendo esta presentación le está ardiendo el pecho porque está siendo consciente de que usted es parte de las nuevas economías, de la nueva economía más empoderante porque no solamente hará la riqueza de muchas familias sino que hará rica a la persona por el crecimiento y el desarrollo que ésta tenga. Él dice que el network marketing que es la gran ola del futuro va a tomar el lugar de las franquicias que actualmente implican mucha inversión de capital para la persona promedio y eso ¿qué significa? Pues que las franquicias vamos a entrar de lleno a esto. Las franquicias hoy por hoy son sistemas de ventas de productos que se pueden hacer de una firma comercial en una tienda de otro propietario y siempre bajo ciertas condiciones económicas. Esta información se la agradezco enormemente a uno de nuestros grandes amigos y a una de las personas que más me ha empoderado y más me ha dado visión de proyección de crecimiento y de postura en este negocio a mis queridos Iván y André quienes el próximo 5 de abril los vamos a tener en la convención de líderes para líderes y desde Colombia platicábamos y comentábamos esto las franquicias físicas las franquicias físicas son negocios de alta inversión con un retorno de inversión a años vamos haciendo esto con un ejemplo como McDonald's un McDonald's cuesta y ya lo decía Eric ayer un millón de dólares el retorno de la inversión de ellos es hasta los 7 años está limitado a la localidad porque si yo abro tal franquicia yo solamente puedo vender en donde tengo la franquicia la inversión en locales y adecuaciones tan solo en el caso de McDonald's es altísima es altísima usted no tiene idea de hecho el negocio de McDonald's no son las hamburguesas señores el negocio de McDonald's son los establecimientos son los bienes inmuebles ellos tienen 38 mil 38 mil McDonald's en el mundo imagínese que cada uno le da un millón de dólares o sea esto es un negociazo la franquicia física tiene un alto manejo de nómina tiene altos costos fijos y si usted tiene un negocio propio no me dejará mentir usted si maneja nómina tiene altos costos fijos desde teléfono agua luz internet está pagando cuando tiene una regalía paga cuando tiene una franquicia pagamos regalías por las ventas y esto está limitado en el tiempo con un contrato limitado también y sin garantías o sea si no te funciona no es problema de la franquicia es tu responsabilidad y aquí lo más crítico lo más duro es que en una franquicia física ni usted ni yo ni nadie puede ser franquiciador es decir que nunca va a recibir pago bono o compensación por haber logrado que otras personas tengan la propia franquicia como ellos esta es la realidad de las franquicias físicas pero aquí viene lo más importante el día de hoy usted va a conocer las 20 cosas que por favor sí o sí tiene que tomar en cuenta ante más de las 100 franquicias que existen en el mundo al menos las ranqueadas usted a partir de este momento va a escuchar o va a saber que hay cientos de franquicias que si las bitcoins que si las criptomonedas que si el jabón que si el café que si los diamantes que si el organo lo que tú quieras no voy a decir marcas pero vas a encontrar una infinidad es de suma importancia que identifiques en esta noche cuáles son los 20 aspectos que tú debes de considerar para tomar para decidir y para aceptar puntualmente que una franquicia sea realmente sólida una franquicia virtual estable congruente coherente justa y sumamente accesible primero debemos de buscar que posea lo mejor de la venta directa y del multinivel eso nos va a permitir a nosotros que podamos establecer con la misma empresa varias ofertas de valor o las ofertas comerciales para poder desarrollar nuestro mercado es decir si posee lo mejor de la venta directa directa tengo para la jubilación precio de la franquicia y renovación es decir que el precio de la franquicia sea tan cercano para que no haya barreras de entrada ay es que es muy caro no puedo entrar y que tengan varios accesos varias economías de escala ¿qué significa eso? esto significa que que cualquier persona puede tener resultados cualquiera ahora si se realiza el negocio debemos de buscar que no existe el costo de renovación y en caso de que existiera que esta sea económica sin penalizaciones y o costos extras aquí en pocas palabras cuando usted reciba el contrato de la franquicia virtual de la cual usted quiere ser parte tiene que leer todas las letras chiquitas el tercer aspecto a revisar es la antigüedad y presencia en el mercado amigos debemos de elegir una empresa consolidada de hecho buscar que tenga más de 25 años en el mercado no entres a estas que su primer discurso es que somos innovadores vamos arrancando no, no, no a ver tus sueños tus proyectos tu tiempo y tu palabra no pueden estar en tela de juicio cuando la estadística dice que de 10 empresas de network marketing que arrancan año por año a los 5 años solo permanece una así que nosotros debemos de buscar una empresa que además de que esté consolidada con reputación sostenible y sustentable tenga presencia en varios países y ojo en diferentes partes del mundo no sirve tener una empresa solo local o nacional cuando el mundo en la globalización entre más grande muchísimo mejor 4 diversidad de fuentes de ingresos esta es sumamente importante cuando te muestran una franquicia virtual tú debes de tener diversas fuentes de ingresos y estas ojo no deben ser obligadas es decir que tú cuando ingreses decidas qué y cómo hacer el negocio entonces si eso tú lo decides busca que el acceso a estos ingresos siempre sea de forma frecuente y sin restricciones ¿qué quiere decir? que cada periódicamente tú estés recibiendo tus pagos tus bonificaciones sin justificaciones sin sorpresas aleatorias sin penalizaciones que salen de la noche a la mañana en este caso de preferencia una increíble franquicia virtual es aquella que tiene las tres líneas de ingresos más potentes para una franquicia virtual de distribución de productos de comercialización o de emprendimientos apalancados al internet y es los consumidores como consumidor donde generes un ahorro como vendedor donde generes ganancias inmediatas y como empresarios donde puedas generar las dos anteriores pero también comisiones por franquiciar eso es vital si en una empresa solo te invitan a vender entonces con todo el dolor de mi corazón usted es empleado de la empresa pero está lejos de ser empresario libre 5 lealtad y ética para con los socios mire esto tiene que tomarlo en cuenta usted y yo debemos de buscar una franquicia virtual con políticas comerciales justas y de estricto cumplimiento es decir que existan contratos que existan planes de venta planes de compensación accesos a muchas facilidades a premios herramientas de gestión distribución call center todo 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 que exista todo para nosotros que favorezca el trabajo en familia es más que lo edifique que lo enalpezca no que lo aleje y lo reprima el favorecer el trabajo en familia no implicaría que las familias pongan en tela de juicio sus ahorros su patrimonio y al tope sus tarjetas de crédito debemos de buscar que sea heredable señores porque los negocios en el network marketing que al final se los queda quién sabe quién cuando no te garantizan que es heredable perdurable de manera consanguínea o de manera como tú deseas ¿qué haces ahí? eres empleado además debe de tener esta empresa o la franquicia que tú adquieras una capacidad de transformación y mejora de la sociedad apabullante es decir tiene que estar teniendo una incidencia transformacional en donde esté además no solamente de sociedad sino también ambientalmente o sea que no dañe nada del entorno que se apalanque de las nuevas economías que buscan el desarrollo y crecimiento de personas entre personas pero sin trastocar y dañar el medio ambiente por último debemos de buscar que tenga un código de ética incorruptible intachable eso es impresionante usted tiene que buscar que no tenga en toda su historia ni una sola demanda ni una sola no no ni una sola porque ella es la que te respalda y tú necesitas un respaldo siempre totalmente ético y por último que conserve cuide y promueva una imagen ejemplar ante la sociedad y el mundo seis productos señoras y señores productos nosotros debemos de buscar que cumpla con todas estas características calidad en qué sentido que tenga un centro de investigación todos sus productos de desarrollo certificaciones locales nacionales internacionales que el precio sea accesible señoras y señores si el costo de los productos que te están ofreciendo rebasan tu sueldo tu salario o son sumamente caros solo debes de pensar yo ahorita si le hablo a mi tía y le digo que me compre un jabón que cuesta 700 me lo compra ah pues así es como debes de permear y de verificar que si vas a tener resultados ahora confiabilidad tenemos que estar seguros que los productos que nosotros estemos comercializando usando recomendando sean de uso diario o profesional a qué nos referimos que lo puede usar un maquillista profesional como la señora que cuida a mi niño que lo pueda usar la niña que se está lavando los dientes como un dentista que lo puede usar un nutriólogo como la señora que nada más quiere cuidar su peso estamos de acuerdo que exista mucha variedad de productos entre más amplia la línea de productos señor más oportunidad de crecimiento va usted a tener que existe una garantía del 100% una efectividad probada del producto con con testeado comprobado con resultados fidedignos y sobre todo busque estas últimas tres cosas mire debe de ingresar a una franquicia virtual donde los productos sean de primer necesidad de recompra y que no te generen stock que tengas varias líneas de negocios enfocadas para diferentes tipos ya sea consumidores o que te permitan especializarte y crear tu franquicia a partir de una o varias líneas a qué nos referimos ejemplo en una franquicia que nosotros conocemos si tiene línea de salud pues si tú te apalancas de la línea de salud te vuelves experto en ella y puedes crear un negociazo solo con el área de la salud oye que a mí me encanta maquillar pues te puedes enfocar en su línea de maquillajes y te vuelves un experto y creas muchísimo siete facilidades de inicio busca que la compañía te pueda proveer de algunas fuentes de financiamiento para que puedas comenzar a operar de manera inmediata en este caso que te puedan brindar un préstamo de capital para iniciar y de preferencia que sea un crédito revolvente es decir que una vez que lo adquieres y lo pagas lo vuelves a tener ocho productos de muy alta calidad a precios competitivos compañeros es decir que el precio normal o adicional nos lo puedan ofertar todavía con mayor descuento pero que además la alta calidad se vea reflejada de manera nacional e internacional en todo momento nueve renovación de sistema de ofertas de forma continua dicho de otra manera que durante todo un año las herramientas de venta se encuentran en constante transformación y mejora dígase la tienda digital dígase un catálogo dígase la tienda física que es esta o un portafolio es decir que esté en constante evolución para que sea atractivo que esté lanzando productos nuevos que sus productos tengan el mejor precio garantizado en el año y que tenga constantes ofertas de descuentos eso lo hace realmente activo proactivo y sobre todo constantemente necesario décimo que existe un sistema de compras en tiempo real ¿qué significa eso? que usted y yo podamos comprar en nuestra tienda a cualquier momento en donde lo necesitemos necesitemos sin horarios específicos o sea 24-7 y que además nuestra franquicia nos permita compras con determinado bloqueo o preventa de productos previa confirmación es decir que pueda hacer yo un pedido que este se pudiera quedar bloqueado y que en determinado tiempo al haberlo pagado pueda liberarse pueda adquirirlo o pueda comprarlo 11 sistema de incentivos y aquí empieza lo bueno la franquicia virtual que usted y yo debemos de respetar de cuidar y de entrarle con todo debemos de buscar que la compañía nos brinde a nosotros la opción de acceder a diversos incentivos según lo que nosotros estemos siendo parte dentro de ella si somos consumidores que nos dé incentivos que nos permita permanecer en el tiempo siendo felices consumidores que si somos vendedores o comercializadores que nos brinde las opciones de diversos incentivos como ofertas ganancias inmediatas como premios por el hecho de estar en esa situación o posición y que si soy empresario me tenga un sistema de incentivos por aquella vinculación comercialización y por consumo 12º si usted le presentan una empresa y no se detiene a leer el sistema de recompensas y bonificaciones puede terminar gato por liebre el sistema para acceder a las recompensas o bonificaciones que la compañía nos ofrezca escuche bien debe ser siempre el mismo y para todos sin importar nivel de consumo posición o rango en la red número de personas en tu equipo antigüedad en la compañía y previas de continuidad porque de no ser así entonces tú eres un vendedor y la venta es obligatoria a ver Priscila no entiendo que siempre el nivel de consumo sea el mismo para todos no importa en qué nivel estés no importa si eres nuevo o tienes o no personas en tu equipo no importa si entraste ayer entraste hoy o tienes 10 años dentro de la compañía y tampoco sin que te pongan condiciones entre una y otra para que puedas tener acceso a todo esto el sistema de recompensas tiene que ser siempre el mismo y para todos eso habla de la justicia pero sobre todo que sea incremental que vaya en aumento que sea alcanzable que sea fácilmente gestionable y sobre todo que se base en la gestión de tu negocio no solo en uno de los aspectos como volumen es que tú vas a ganar porque moviste mucho volumen ah mira o sea que porque te vendo me pagas es que tú vas a ganar por el número de personas solo que hoy ingresaste o por el número de personas que ingresaron gracias a que tú o sea no señores eso no puede ser el sistema de recompensas y bonificaciones tiene que ser y cumplir las 5 características anteriores treciavo que tengo un sistema de inducción comercial y capacitación yo me voy a tardar 4 minutos más pero le prometo que esto vale la vida debemos de saber que existe un sistema de inducción comercial y capacitación es decir que nuestras franquicias tengan un sistema de capacitación enfocado al empoderamiento de sus clientes es decir que haya un sistema de inducción que le permita a la persona que adquiera esta franquicia que según el modelo que él elija y dentro del momento en que se encuentre pueda recibir el acompañamiento necesario para que pueda tener éxito desde el inicio por lo tanto debemos de buscar que el eje central de acción y éxito de la franquicia en la que estemos siendo parte sea el trabajo en equipo que sea el trabajo en equipo que sea la mentoría la consultoría de manera directa y constante entre socios directos e indirectos que no se vea la competencia sino la unidad y que el apoyo sea lo primordial el trabajo en equipo si no es garantizado en crecimiento en bonificaciones ¿qué hace ahí? no hay ninguna diferencia entre ser empleado en un empleo tradicional a ser dueño de un negocio de network marketing quince que existe un sistema de eventos es decir que nuestra empresa cuente con un sistema de eventos que permitan el posicionamiento de la marca eventos masivos eventos que realmente logren el empoderamiento de socios de sus equipos de liderazgo que permita el intercambio de experiencias pero ojo que sean de manera gratuita o a un costo mínimo hay muchas empresas donde sus sistemas de eventos lucran a través de ellos y entonces el crecimiento o el sostenimiento de las empresas no es por los resultados y éxitos de sus clientes o de sus socios es por el sistema que tienen solo para eventos estos eventos pueden ser organizados por la empresa o por los mismos socios o líderes así que busque que si cuenten con sistemas de eventos pero empresariales porque si nada más le están poniendo estrategias de cómo vender más cómo vender más usted nuevamente que es un empleado 16 y vamos en la recta final staff de apoyo nuestra franquicia debe de contar con un staff de apoyo llámense gerentes de zona este gerentes de región de región de latinoamérica nacionales pero estos deben de brindar servicios de soporte especializado según qué según el nivel o proyección de crecimiento que quieras así te pueden brindar mentoría te puedan brindar capacitación seguimiento y una resolución de problemas ya sea física o virtual el staff de apoyo es vital si no cuentas con un staff de apoyo debes de buscar en línea ascendente qué persona puede cubrir esta situación pero de preferencia busca que la empresa a la cual seas parte cuente con un staff de apoyo 17 y vamos cerrando busca que la franquicia que vas a adquirir tenga una plataforma gratuita de gestión es decir que tú puedas acceder a toda esta información de manera online sin obligación de pago que puedas gestionar de manera integral y gratuita tu franquicia desde cualquier lugar y dispositivo y sobre todo te aviso que estés revisando la inversión que la empresa de la cual eres parte está invirtiendo y está metiéndole a tu compañía porque aquella compañía de network marketing que no esté metiéndole un dineral al tema tecnológico se va a quedar rezagada porque debe de saber que a partir de este año el mundo entró de lleno a la era digital a la era tecnológica así que la evolución y el crecimiento está apalancándose a través de ella 18 busca que la franquicia que adquieras o aquella que te muestren revisa que tenga la opción de dos oficinas físicas tanto propias de la empresa donde puedes tener acceso a capacitación a tu pedido demostraciones reuniones con equipo eventos o que te brinden a ti la posibilidad de abrir tus propias oficinas contando con el apoyo económico de la misma empresa así como de envío de productos materiales capacitaciones para que tengas un espacio que te permita a ti el crecimiento de manera física esto es sumamente importante porque eso logra el posicionamiento y la visión exitosa empresarial de la compañía 19 viajes mira lo más importante además de que sean nacionales e internacionales totalmente y que tengan una durabilidad correspondiente al nivel de trabajo y al nivel del país al que irás debemos de buscar que sean accesibles de conseguir es decir con bases congruentes al nivel de crecimiento liderazgo o desempeño no al nivel de venta directa hay cientos de franquicias virtuales donde solo una persona viaja y quien crees ajá si claro ya sabes quien busca aquellas empresas donde los viajes sean tan accesibles tan fáciles de conseguir que no haya una persona que no se vaya por esa situación y 20 niveles de venta esta es la más determinante escúchelo bien la más determinante para tener éxito elige una franquicia que no tenga mínimos ni topes ni obligatorios de venta es decir que la venta sea opcional o libre porque de ser así realmente estás en una franquicia completa y totalmente de network marketing red de mercadeo multinivel o red de liderazgo próximamente redes de influencia y bajo ese sentido porque después de haber investigado de haber vivido y de conocer las 20 20 causas para tomar la mejor decisión de mi vida señores la mejor decisión de tu vida es Oriflame y la decidimos porque posee la mejor de la venta directa y el multinivel usted sabe cuál es el precio de nuestra franquicia 99 pesos y renovarla en dado caso de que no compre de manera continua ¿cuánto? otra vez 99 pesos ahorita o 85 antigüedad 52 años cumpliendo en este bendito mes de aniversario y tiene presencia en 64 países y contando próximamente Argentina luego Estados Unidos y posteriormente Canadá diversidad de fuentes ingresos nosotros podemos ganar como queramos consumiendo vendiendo o recomendando lealtad y ética para con los socios demasiado hay un código de ética tan limpio integral que a usted le asustaría ver que somos la única empresa sueca experta en belleza pero además experta y correspondiente y congruente en todo lo que es su propia vida productos más de 1200 señores más de 1200 productos con la mejor calidad con las mejores certificaciones con todo lo mejor que hay facilidades de inicio tremendo tenemos un crédito de arranque de 1800 pesos a mí tú tráeme una empresa que te dé 1800 pesos que se juega el pellejo por tu negocio antes de que tú lo pagues y lo considero pero no hay una sola empresa que meta las manos al fuego por tus sueños antes que tú mismo los hagas productos de muy alta calidad a precios competitivos señores si usted no ha revisado todas las certificaciones que tiene Oriflame está mal son más de 14 certificaciones a nivel nacional y a nivel internacional donde los precios competitivos están ranqueados en calidad como Lancome Stilauder Dior Chanel L'Oreal Level todas las empresas europeas y a precio competitivo están a precio más barato que el que usted encuentra en el mercado la renovación del sistema de ofertas de forma continua ¿a qué grado? 17 renovaciones al año 17 nadie tiene eso 17 renovaciones de sistema de ofertas de forma continua 17 campañas 17 oportunidades de que usted adquiera comercialice y logre la vinculación de miles de personas por el hecho de que les gustó algo en esa ocasión sistema de compras en tiempo real nosotros podemos comprar 24 7 en donde sea cuando quiera y como usted lo decida incentivos tenemos el mejor plan de recompensas inmediatas conecta y gana para los consumidores ofertas premios extras descuentos adicionales para los vendedores y para nosotros para nosotros los líderes empresarios que estamos haciendo la recomendación profesionalmente de Oriflame tenemos todo el sistema de recompensas y bonificaciones de Oriflame es el ilimitado infinito y acorde al trabajo de equipo que usted y yo tengamos para con nuestra gente imagínese el tope grave es esto el tope es el cielo nuestro sistema es de rompimiento y no hay límite el sistema de inducción comercial y capacitación tenemos un equipo y una compañía que se la está rajando por dejar un sistema que pueda acompañar a todo el socio desde su inicio hasta el cierre Irene Castellanos hizo un trabajo impresionante con ese documento de los primeros 90 días y hay un equipo de líderes en todo Latinoamérica que nos la estamos rajando señores para crear un sistema educativo que pueda acompañar el éxito de todas y cada una de las personas de esta compañía el eje central de acción y éxito aquí es el trabajo en equipo aquí no se puede crecer si el otro no crece totalmente sistema capitalista solidario un sistema de eventos próximamente de hecho y usted no me dejará mentir el lunes usted va a vivenciar los eventos pagados por la compañía con el único objetivo de lograr la vinculación el apoyo el empoderamiento la edificación de los líderes y los socios y sobre todo lograr el posicionamiento de una marca que cada vez se consolida como la número uno un staff de apoyo donde bendecimos a todos los ASM a todo el equipo de todo Oriflame donde agradecemos que ustedes hacen lo que ni nosotros llegamos a hacer un equipo de call center un equipo de distribución que se la parte con amor por nuestros emprendimientos una plataforma gratuita de gestión que tenemos la mejor plataforma en el negocio en el network marketing escuche bien lo que le voy a decir es la mejor en el mundo tienes un negocio y una plataforma millonaria y a ti y a mí no nos costó nada oficinas físicas sucursales centros de distribución y nuestros queridos enlaces y viajes no me dejará mentir porque a usted si le está vibrando fuerte el corazón es porque se va a ir a Huatulco luego se va a ir a Punta Cana luego se va a ir a Praga luego a Los Ángeles San Francisco y de ahí a lo que sigue a lo que sigue y por último niveles de venta señor la venta de Oriflame radica en vender esta bendita oportunidad la venta en Oriflame está enfocada en vender la oportunidad de que vivan estas 20 y más de 20 cosas como usted y yo yo solo quiero que grabe en su corazón que si usted decidió hacer este emprendimiento con todo su ser que si usted decidió apalancar su tiempo sus sueños su familia con Oriflame a tal como dice Bill Clinton usted y yo estamos fortaleciendo a nuestro país y a nuestra economía porque no solo nos estamos esforzando para nuestro propio éxito sino también amigos para ofrecer una oportunidad a miles de personas usted y yo también somos parte de un movimiento global que promueve empresas y que premia la iniciativa individual por eso solo me queda decirle gracias no solo porque se quedó hasta este momento en la presentación sino porque estoy segura con todo mi ser que usted tomó la mejor decisión yo hoy le deseo a toda persona en el mundo que debería de hacer Network Marketing porque lo mejor de esto es la educación que usted aquí va a recibir al mundo que hace falta una educación de revolución una nueva fórmula como dice Ken Robinson un experto mundial a quien yo admiro y sigo en todos los temas de educación y creatividad que nos permita a nosotros encontrar lo que nos apasione señores que nos permita ganar dinero para que podamos tener alternativas para que podamos elegir pero sobre todo para poder convertirnos en nuestra mejor versión muchas y muchísimas gracias porque gracias a usted hoy yo siento que soy mejor ya no es el dinero que se está ganando porque este no nos lo vamos a llevar cuando nos vayamos de acá es lo que estamos creando al ser nosotros lo mejor que nos pudo haber pasado si usted decide llegar al diamante solo llegará cuando su mejor versión salga a flote gracias 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 de todo corazón porque usted es de los pocos valientes que tomó la mejor mejor profesión del siglo XXI porque no se trata de ganar más se trata de trascender de cambiar de inspirar y de llevarnos lo que no se puede pagar con dinero la satisfacción de haber dejado una huella en este mundo yo le bendigo le felicito pero sobre todas las cosas y usted sabe que me emociona y ahorita no me está viendo estoy hasta temblando le invito a que revise todas todas las franquicias virtuales que existen y una vez que conozca fondo como yo conozco esta bendita empresa la va a amar la va a ser su estandarte y le firmo que usted va a lograr todo de la mano de ella muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí muchísimas gracias por hacer de esto lo mejor pero sobre todo gracias porque hace de este mundo la mejor oportunidad Dios me los bendiga muchísimas muchísimas gracias estamos hoy por hoy en la mejor compañía en el mejor momento y si usted pensaba así literal que esto pronto se iba a acabar déjeme le digo algo lo mejor lo mejor está por comenzar paz excelente noche nos vemos pronto y por lo pronto le mando un fuerte abrazo Dios me lo bendiga y muy buenas noches cuídense mucho Sean favor Bay chá sim s no 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 el